Solicité una audiencia con el ministro de la presidencia para ver estas situaciones muy críticas en contra del hermano marchista. Entonces yo estoy esperando la respuesta del ministro de la presidencia, don Ramón Quintana, que me reciba y proponer algo también. No se trata de, bueno, a solicitud del hermano marchista pidiendo este diálogo con la presencia del presidente, pero si no se puede, pero que digan algo, una contrapropuesta. Si se puede realizar aquí el diálogo, no sé, eso estamos esperando. Yo solicitaba hace rato, solicitando que me abra un espacio de diálogo especialmente conmigo, con su portavoz de los hermanos indígenas de Tierra Baja, especialmente, como diputado, en calidad de diputado. Entonces estoy esperando, después de mi reunión voy a tener, sí o sí, hoy día, no voy a pasar mucho más tiempo, después de mi sesión de la comisión me trasladaré directamente al Palacio de Gobierno. Lo que responda, no es que hay una solicitud del hermano marchista solicitando el diálogo en el lugar, en Chaparina, pero hasta el momento no existe respuesta. La solicitud, porque nosotros nos caracterizamos siempre, siempre hemos solicitado el diálogo por el medio camino, y lo vamos a hacer siempre. No se trata de que la marcha llegue hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz. Si hay entre mañana este diálogo, o esta noche, se puede resolver en el lugar, hoy, si no aquí en La Paz. Gracias.